Mucha gente dice que ayer no fue un buen día porque el Partido Nacionalista Gallego tuvo unos resultados muy altos. Pero claro, lo que se olvida es que Pedro Sánchez directamente utilizó toda su maquinaria, no para apoyar al Partido Socialista Gallego, sino para precisamente apoyar al Partido Nacionalista Gallego para desbancar al Partido Popular. Que digan lo que quieran. 25 y 9, ¿cuánto suma? Yo creo que está muy clarito que son 34 y nosotros tenemos 40 y luego hay este de la democracia orensana que no se sabe dónde está, pero seguramente hubiera apoyado al ganador. Vamos, lo que le hubiera gustado es que su escaño fuera necesario. Yo lo que quiero decir es que no soy tan optimista como lo es usted, pero creo que ha sido una auténtica debacle para el gobierno socialcomunista que sufrimos los españoles, que la amnistía pues les ha costado cara. Ellos dicen que no, pero yo estoy convencida de que sí, porque todos ellos negaron que fueran a dar la amnistía y por eso tuvieron ese resultado, a mi juicio impresionante, de 7,7 millones de votantes al Partido Socialista en el mes de julio, porque les prometieron que eso no lo iban a hacer. Y sin embargo, pues lo han hecho. Y eso pues creo que a los españoles, bueno, de julio acá, entre el Partido Socialista y Sumar, solo en Galicia, han perdido más de 300.000 votos.